Si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿cómo te recordaría a la gente? ¿Qué dirían de ti? ¿Estás dejando un legado positivo en tu familia? ¿Estás dejando huella a tu alrededor? Te recomiendo que tu legado sirva para mantener un entorno atento. Actúa de tal manera que te sientas bien contigo misma, que te sientas motivada, empoderada, fuerte, libre. Porque cuando te sientes bien contigo misma, haces que las personas quieran estar cerca de ti. ¡Trasciende! Trasciende con convicción, con firmeza, con seguridad. Trasciende de forma positiva, porque las personas que dejan huella en los demás, cambian vidas, transforman ideas. Si logras dejar tu huella en alguien más, te aseguro que vas a cambiar vidas. Y esa será tu mejor recompensa. Trascender en la vida de una persona hará que tu legado vaya creciendo y se vaya compartiendo. Y así la cadenita sigue y sigue. Comienza contigo, en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, con tus hermanos. Predica con el ejemplo. Y pues sí, suena muy bonito todo eso de dejar huella, de impactar a los demás y todo eso. Pero, ¿cómo le hago? ¿Qué hago para empezar a escribir mi historia? Te voy a recomendar tres cosas que puedes hacer hoy para construir tu legado. ¿Estás listo? Apunta. Número uno. Define tus metas y propósitos de vida. Recuerda que primero tienes que saber hacia dónde vas, qué dirección vas a tomar, qué quieres para ti, para tu vida. Define tus objetivos, porque sólo tú sabes, sólo tú sabes hasta dónde quieres impactar tu vida y la de los demás. Número dos. Trabaja en ti. Trabaja en tu persona para poder comenzar a dejar huella. Tienes que sentirte muy bien con quien eres. Trabaja en tu salud física y mental. Es importante que cada que te prepares para salir de casa, te veas en el espejo. Y te chules tú solita. Que te enamores de ti, que te abraces, que te ames. Desintoxica tu mente. Mantén pensamientos positivos. Échate porras. Medita. Haz ejercicio. Baila. Diviértete. Ríe. Ja, 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 ja. Diviértete. Conviértete en una fábrica de endorfinas. Número tres. Ponte en acción. Eso sí. Sacúdete la flojera, mi amor. Comienza a tener hábitos y rutinas que te ayuden a no abandonar tus objetivos. No te des por vencida. Te puede fallar todo el mundo. Pero tú, tú no te puedes fallar a ti misma. Acuérdate que tener una rutina crea hábitos. Entonces, una vez que definiste hacia dónde vas, haz que tus hábitos acompañen esos objetivos. Porque eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Justo aquí es donde comienzas a predicar con el ejemplo. Una vez que te pongas en acción, vas a dejar huella en ti. El primer impacto positivo será para ti. Te voy a dar un consejo extra. Escucha bien, porque puede ser el más importante. Cree en ti. Si no crees en ti, nada, nada te va a servir. Por más que te pongas metas, que te veas bonita, que te eches porras o que hagas rutinas. Si tú no crees en ti, nada funcionará. ¿Para qué lo intentas? Quédate como estás. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué trabajas duro? Si de todos modos, no vas a tener confianza en ti misma. Si no crees en ti, te vas a autosabotear. No dejes que el tiempo pase. Cree en ti. Prepárate para lo que quieres lograr. Porque no solo te estoy dando un consejo y te estoy diciendo, échale ganas. No, 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 no. Tienes que confiar en ti y prepararte. Prepararte para dejar huella. Para dejar un maravilloso legado. Que no será fácil. No. Pero todo llega a su tiempo. No te dejes vencer. Y cuando menos lo esperes, te vas a dar cuenta de que ya estás dejando huella en el mundo. Porque yo, yo creo en ti. Gracias por acompañarme una vez más en mi canal de YouTube. Te pido que me ayudes a compartir este mensaje. Para que cada día crezca más esta comunidad de chingonas y chingones. Así que nos vemos pronto. ¡Gracias!